La lectura del libro del Eclesiastes. Vaciedad sin sentido, dice el predicador. Vaciedad sin sentido. Todo es vaciedad. ¿Qué saca al hombre de todas las fatigas que lo fatigan bajo el sol? Una generación se va, otra generación viene, mientras la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, se afana por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. Camina al sur, gira al norte, gira y gira y camina el viento y sigue girando el viento. Todos los ríos caminan al mar y el mar no se llena. Llegados al puesto a donde caminan, de allí vuelven a caminar. Todas las cosas cansan. Nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver. No se hartan los oídos de oír. Lo que pasó, eso pasará. Lo que sucedió, eso sucederá. Nada hay nuevo bajo el sol. Y si de algo se dice, mira, esto es nuevo, ya sucedió en otros tiempos, mucho antes de nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos. Lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos, sus sucesores. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornen, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Los siembras años por año como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde las ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia. Y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aleluya, 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 Aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre si no es por mí. Aleluya, 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 Aleluya. En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse porque unos decían que Juan había resucitado, otros, otros que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes? ¿Quién es este de quien oigo semejantes? ¿Qué es lo que encontramos interesante en Cristo o atractivo? ¿Estamos interesados solamente como una figura histórica o pensamos en Él como una especie de mago divino capaz de realizar obras portentosas? ¿O vemos algo más en Jesús que lo que es perceptible inmediatamente por los ojos? La forma en que respondemos estas preguntas puede variar según la persona que hace las preguntas. Una persona de fe responderá diferentemente a una persona escéptica o sin fe. Cuando Herodes oye de este hombre llamado Jesús, claramente ve que hay algo especial en Él. Hay algo tan notable en Jesús que causa que la gente especule si es que es Juan el Bautista resucitado o Elías que ha vuelto a la tierra. Recordemos que para el momento en que Jesús entra en escena, había habido una sequía de profecías en Israel, desde la época del profeta Malaquías. Una de las últimas cosas que se menciona en el libro de Malaquías es que el Señor Dios enviaría a Elías, el profeta, antes del día del Señor. Como resultado, muchos en Israel estaban atentos, esperando la venida de Elías, sabiendo que el día de la liberación estaba cerca. Y cuando Juan el Bautista empezó su ministerio público, algunos sospecharon que él era Elías, que había regresado como profetizó Malaquías. Pero cuando le preguntan a Juan si él es el Mesías o si es Elías, él niega ser ninguno de los dos. Así pues, cuando Jesús entra en escena, predicando y realizando milagros, parece natural que la gente empezaría a especular que Jesús era Elías. Algo claramente extraordinario está ocurriendo con Juan el Bautista y con Jesús. Pero el pueblo no era capaz de armar todas las piezas de rompecabezas. No eran capaces de discernir las verdaderas identidades de estas figuras misteriosas. Y cuando el rey Herodes escucha acerca de Jesús y escucha la especulación acerca de su identidad, es que queda perplejo. Descarta la posibilidad de que Jesús sea Juan resucitado porque él personalmente mandó la ejecución de Juan. Parece probable que la perspectiva de Herodes de la resurrección era comparable a la de los aduceos, en que no creían en la resurrección. Sin embargo, Herodes se siente curioso acerca de Jesús y quiere verlo. ¿Por qué quiere ver Herodes a Jesús? ¿En el caso de Herodes está interesado en aprender la doctrina que Jesús está enseñando? ¿O sencillamente desea verse entretenido por Jesús? Sabemos por los demás evangelios que Herodes es un hombre bastante apegado a los sentidos. Siente curiosidad de Juan el Bautista y le gusta escuchar acerca de Juan, pero las palabras de Juan no llevan a Herodes al arrepentimiento. Quizás el mensaje de Juan estaba llegándole a Herodes en cierto nivel, pero Herodes permaneció un hombre entregado a los placeres de los sentidos. Y podemos ver esto cuando celebra una fiesta de cumpleaños para sí mismo y se siente tan complacido por el baile de su esposa ilícita que hace un juramento de concederle a la muchacha lo que ella pida. Ella, por supuesto, pide la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Pero el mensaje de Juan el Bautista no entró al corazón de Herodes, a pesar que Herodes encontró interesante a Juan. Así que lo más probable es que las palabras de Jesús, de la misma forma, tampoco tuvieron efecto en Herodes. Lo más probable, Herodes deseaba ver a Jesús porque deseaba ser entretenido por Jesús, por las obras milagrosas de Jesús en lugar de escuchar las palabras de Jesús. Al final, Herodes no encuentra a Jesús a lo largo del Evangelio, sino a que los jefes y los letrados lo llevan durante su juicio público. Y cuando Herodes finalmente ve a Jesús, se entusiasma al verlo, no porque desee aprender de Jesús ni convertirse en su discípulo, sino porque quiere ver una señal milagrosa, lo dice aquí mismo el texto. Desea ser entretenido. Y cuando Herodes somete a Jesús a un largo interrogatorio, no solamente Jesús no hace señales milagrosas, sino también no contesta a las preguntas de Herodes. Así pues, Herodes se queda desilusionado con Jesús, pues es lo único que estaba buscando, una señal. Así que se queda desencantado, y él y sus soldados se burlan de Jesús. Lo tratan con desdén. A pesar que Jesús había estado proclamando la verdad salvificada del Evangelio en todos los pueblos y aldeas de Israel, Herodes no estaba interesado en ello. Su interés en Jesús era meramente superficial, puesto que Herodes era un hombre plenamente mundano, interesado solamente en metas terrenales como el poder, dinero y el placer, y no tenía interés en nada espiritual, en verdades más profundas o el significado más profundo de la vida. Finalmente el reino de Herodes termina. Y todas las cosas ternales en donde había puesto tanta importancia, ahora carecen de sentido, son obsoletas, o les han sido transmitidas a otras personas. Como leemos en el libro de Eclesiastes el día de hoy, Kohelet dice, Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. No hay memoria de los hombres de la antigüedad, ni de aquellos por venir habrá recuerdo entre aquellos que vendrán después de ellos. Si nuestras vidas han de tener algún significado duradero, algún significado eterno, no se puede encontrar en este mundo solamente. Si vivimos nuestras vidas de manera sensual como Herodes, puede que tengamos algún placer temporal, pero no recibiremos la esencia del mensaje del Evangelio. Jesucristo vendrá a nuestras vidas y se irá nuevamente sin haber hecho ningún impacto duradero. Mientras que este mundo puede tener sus placeres temporales, no duran para siempre. No podemos llevárnoslos con nosotros. Solo en Jesús y al responder a su mensaje con arrepentimiento y conversión, dándole la espalda al pecado y haciendo las obras del Padre, las obras de misericordia y justicia, encontramos felicidad genuina y memoria que va más allá de todo placer temporal en este mundo. Gracias. 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 Gracias.